Hasta ahora hemos logrado restablecer una gran parte de la electricidad. La iniciativa del Poder Ejecutivo tiene como objetivo seguir ayudando a los residentes en las provincias afectadas por el huracán Fiona. Pero yo espero que en unos dos días máximo, ¿verdad?, podemos ya restaurarla de manera completa. La información fue ofrecida por el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, quien anunció que el próximo lunes a las dos de la tarde, en una sesión extraordinaria, llevará a la iniciativa del Poder Ejecutivo. Fiona, que tocó tierra en República Dominicana el lunes pasado como huracán de categoría 1 y azotó principalmente al este y al norte del país. Por este fenómeno atmosférico, 43.540 personas fueron desplazadas a áreas seguras y 28 comunidades incomunicadas y destruyó más de 10.000 viviendas. Desde el terrible paso del huracán Fiona, el presidente Abidader ha estado supervisando la situación en las provincias lastimadas y ordenando a sus funcionarios ir en auxilio a las familias afectadas. De manera concomitante, todo el gabinete social del gobierno está presente en la provincia. Miguel de la Rosa, RNN.